Ahora si nos vamos y no dejan a ver la género de la guitarra de él o bájense abajo niños Hay unos agitados un ladito, bájense por abajo niños Aquí hay mucho espacio ¿Quién es el amor gay? Esto es el ritmo de la música derecha El ritmo de la mujer El ritmo de la mujer La metida en el estorco de esa barra Y aquí tenemos un movimiento de color derecha Susos de la cumbia El ritmo de la mujer El ritmo de la mujer Y todo el mundo de la mujer Y todo el mundo de la mujer Esto es el sonido de la mujer No te equivoques El ritmo de la mujer 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 ¡Suscríbete al canal!